¡Bla! Hablan y hablan y no paran de hablar Son solo palabras, se las lleva el viento Dicen y dicen y no paran de decir Y se emborrachan con tertulias huecas Palabras vacías y más palabras Deja ya de hablar, vente pa' la huerta y nos ponemos a labrar Y a desnudar la tierra que está desesperada por recibir tus caricias Aliento y alimento Siembra agua, calor, siguientes y amor Y paciencia, que cada día hay una nueva vivencia ¡Salga o no salga el sol! ¡Salga o no salga! Dialogar es escuchar, diálogo hay escuchando Dialogar es escuchar, también hablar pero escuchando No oyen, no escuchan, no ponen atención Ni caso a nada que no sea o no se haga de su religión Escribe muy largos discursos Y dictan redundantes dictados Repetirán preludios y prólogos Que ya están de todo caducados Y se aplauden y se entretienen Mientras la mayoría del mundo cae En un ánimo profundo Dialogar es escuchar, diálogo hay escuchando Dialogar es escuchar, diálogo hay escuchando Dialogar es escuchar, también hablar pero escuchando Salga no salga Dialogar es escuchar, diálogo hay escuchando Dialogar es escuchar, también hablar pero escuchar Dialogar es escuchar Dialogar es escuchar